Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Ahora sí estamos un poco tristes. Nos hemos enterado con mucha tristeza del lamentable asesinato de nuestra amiga, la periodista Marcela Yarse, hace algunos días. Y bueno, leemos los periódicos digitales, los de papel, vemos los noticieros de radio y televisión y nos estamos enterando de bombas en casinos de Monterrey, ejecutados en el norte del país, secuestros, asesinatos. Nuestros gobernantes están rebasados totalmente por la inseguridad y por el crimen organizado. Creo que el combate al crimen organizado y procurar la seguridad pública de los ciudadanos es algo bastante complejo. Se requiere de mayores inversiones en los cuerpos de seguridad, mayor preparación, mejores armamentos, debemos abatir sobre todo la corrupción y aún así todo lo que se haga siempre va a ser poco. Y una parte muy importante es que nosotros también tomemos nuestras precauciones. La clave como nosotros podemos tratar de minimizar el impacto de esta inseguridad, de este clima inseguro en el que vivimos es prevención. La clave es prevención. Además de difundirlo y expresar nuestra tristeza, lo que podemos hacer es mostrarte algunos sitios con algunas sugerencias en materia de prevención que consideramos es fundamental que nosotros tengamos siempre presentes y que le comuniquemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestro entorno, para que podamos juntos, además de alzar la voz, estar combatiendo este cáncer social que se llama inseguridad pública. Obviamente a esta cápsula se la dedicamos a Marcel Ayarse, quien seguramente la verá donde sea que se encuentre. Nos vemos en el próximo Minuto Junglero.